Hay sensibilidad y hay sensibilidad y movimiento, pero no es útil para la arte. Solamente hay sensibilidad, el movimiento casi equivale a lo que no me dice es gravidad. Esto equivale, hay sensibilidad, movimiento útil, con resistencia más o menos, equivale a la cadera. El ya prácticamente corresponde a los más. Entonces no es mucha la diferencia con la fuerza muscular y con la clasificación de Asia, evaluación sensitiva y motor. Ahora, basta aquí, basta, basta, que haya sensibilidad para que inmediatamente se pueda llevar al tratamiento, que sea quirúrgico o cualquier otro procedimiento, con la esperanza de que pueda mejorarse. Basta que haya sensibilidad. Peor, si hay movimiento y sensibilidad, el pronóstico es mucho mejor. Por lo tanto, lo malo acá es solamente el Asia 1. Si no hay movimiento y sensibilidad en el momento, la posibilidad que aparezca posteriormente es muy baja. La prueba. Por lo tanto, el Frankl es similar, no se lo usa bien. Asia o Frankl es lo mismo. No va a estar preguntando si Frankl había sido esto, Asia había sido esto, cosas y eso. Lo que pasa es que sepa Frankl o Asia, sirve, está en el texto. Es lo similar. Pero tienen que catalogar estas cosas. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento médico de una lesión, trauma, rato, medular? Es igual que con cualquier otro, mantener buena percusión, inmovilizar, buena saturación de oxígeno, cosas así. Cualquiera que haya, no va a cambiar la cosa, más bien, inmovilizar es muy importante para que, por ahí ingresa con un Asia C, pero por mala manipulación usted lo va a llevar hacia U. Entonces, la inmovilización del paciente con trauma y adrenal es el pilar fundamental para poder ofrecerle un pronóstico satisfactorio. Movimiento, en cuanto a la medicación, todos los libros que funcionan, tratamiento médico, medicamento. Eso sí tienen que saber dónde vayan. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente es bastante contradictorio, pero todos los libros funcionan. Metil, prednisona, metil, prednisona, 30 miligramos, kilogramos, dosis de inmovilizar. 30 miligramos, kilogramos, ¿cuánto pesa? A él le dice, a él no vale así como, ¿cuánto pesa? ¿Te apuesto que sabe? No sé. Tú sí sabes, pero no quiere decir. A ver, ¿cuánto pesa? Yo, 60 miligramos. Ya, si a ella tendríamos que administrar una dosis en bordo, 30 miligramos, ¿cuánto tendríamos que dar? Una vez pasado el bordo, tiene que haber dosis de mantenimiento, que es igual a 5.4 miligramos, kilogramos, peso, por secar, kilogramos, peso, hora, por 23 horas más. Dosis de ataque, dosis de mantenimiento, eso le sirve mucho al paciente que está con traumas moráquiles, medulares. Supongamos que está con Asia D, lo pasamos eso, inmovilizamos, y si hay que operar, operamos, estabilizamos. Este paciente puede ser de 5.4 miligramos, kilogramos, peso, hora. En una hora, en dos horas, en cuatro horas, si se hace para 23 horas, ya hay que operar. Ese es tratamiento médico de un paciente con trauma ráquiles medial. Por si acaso, aquí lo van a encontrar por segmentos, por el tratamiento acá, a nivel cervical, atrás, fracturas de Jefferson, más salvajito, Hackman, cosas así. Cuando hay estas fracturas en lágrimas, son cosas, y cuando están haciendo fuerzas, fracturan apogia espinosa, fractura de paleador, que no tienen alta repercusión, pero ustedes tienen que saberlo, ¿no? Entonces, para eso estamos acá, solamente lo grande, lo minucioso, lo van a hacer por segmentos. Viento, el, el, el tratamiento, obviamente, tratamiento, vayámonos allá, este es tratamiento médico. El tratamiento médico, hay que tratar de complejo, dependiendo del nivel, del nivel de octoide, a nivel cervical, dibujaremos, a ver... Este es un hueso. Períbulos, hay que los períbulos, carillas articuladas, son láminas, períbulas láminas, láminas, apócrise espinosa. Períbulos, así, más o menos, se ve, la vértebra. Períbulos, hay uno, dos, que lo clasifica a cada otra vez, de relojamente, lo clasifica a la vértebra en tres columnas. Es como a mí me pusiera columna, una sola columna, pero en subcolumnas. Entonces, a eso se le llama las columnas de Déni. Las columnas de Déni solamente es válido por debajo del E6, o sea, dorsal 6. Más arriba, la certificación es un poquito diferente. Ahí en el libro lo van a ver, no es importante, pero esto tiene que estar dentro, para ver si una columna es estable o no es estable. Puede estar mecánicamente estable, pero que necesita un tratamiento quirúrgico. Entonces, lo clasifica lo siguiente. De aquí adelante es columna anterior, columna media y columna posterior. ¿Qué cosa está en esta parte? La columna anterior está compuesta por ligamento vertebral común anterior, ligamento vertebral común anterior. Mitad anterior del disco interverterbral. Esos componen la columna anterior de Déni. ¿Qué componen? La columna media, vigente, la columna anterior, la columna media y la columna posterior. La columna posterior media, ¿de qué está formando? La mitad posterior del cuerpo vertebral. La mitad posterior del disco interverterbral. Ligamento vertebral común posterior. Y veículo. Y veículo. La columna posterior, ¿de qué está formada? Cada vertebral se articula con la carilla articular que se llama facetas articulares. La lámina. Acacito. Entre este hueso. Perdón. Por acá está la médula, ¿no es cierto? Está ubicando, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene en su película lámina, otra lámina apófisis espinosa. Entonces, entre esta apófisis espinosa y esta, aquí siento algún ligamento. Por donde nosotros pinchamos para obtener líquido gefalorraquídeo o anestesia pectoral o raquídeo. Entonces, ese ligamento se llama ligamento amarillo. Entonces, la columna posterior, faceta, lámina, ligamento amarillo y la apófisis espinosa. Y hay otro ligamento acá, entre esta y esta. ¿Qué se llama este ligamento? Ligamento interespinosa. Y hay otro ligamento todavía por acá, que une la punta de los apófisis espinosa. Es el ligamento supra espinosa. Entonces, cuidad que le sorprende. El ligamento, la columna, de ella cualquiera, compone lo siguiente. Está bonito, pero dibujándolo así. Muy sencillo, en mi caso. No se lo memorizan esto, esto, esto no. Si dibujenlo, mírenlo. Si lo miran, ahorita se van a dar respuesta. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Wagner. ¿Cómo? Wagner. 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 Si lo miran ustedes, ellas son las columnas de tenis. Columna anterior. Columna media. Columna posterior. Columna. Entonces, mirándolo, ¿no? Ubicándolo. Es muy sencillo. Pero si lo memorizan, la, 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 la. Es difícil. El memorizaje es entender las cosas y no se van a olvidar jamás. Por lo tanto, la técnica quirúrgica de instrumentación se basa a esta lesión. Basta que hay la lesión de tres columnas, dos columnas, la inentabilidad, las quilias y áreas importantes. Basta que hay la, esta columna, es decir, imagínate, más este, no va a resistir. Entonces, una columna que ya está inclinándose. Dos amérindas colocadas. Instrumentación. La colocación de los instrumentos es por la parte anterior, por los lados, tornillos, por atrás, transmeniculares. Esto ya es, cuestiones quirúrgicas, eh, brevemente, no hay son más. Pero todas estas cosas, ojalá haya pacientes para nosotros, para que podamos ver y, entrar a una cirugía y hacer la colocación de estos instrumentos acá, en sí mismo. Nos vemos el día. Un beso. Un día de hoy.